...que acaba de decir que es del este, acaba de botar el agua de los gatos. Tú, tú acá te vas a hacer famosa a ti y te voy a poner un plantón. Tú, esta mujer, acaba de botar y patear. Cuando lo único que hacemos es darle de comer y agua y gato, a los gatos. Tú, ya, tú, tú, a ti te voy a poner en las redes sociales. A ti te voy a poner en las redes sociales por malcriada. Ya, esta tipa es la que... y dice que eres tú. Y tú vienes también, ¿no? A ti te voy a poner en las redes sociales. Hoy te voy a poner desgraciada. A ti te voy a poner... ¿Ya? Vuelve a hacer, ve. Acabo de poner el agua, ve. Ponlo de nuevo. Ponlo de nuevo. Le acaba de botar el agua. Esta tipa le acaba de botar el agua. ¿Ya? Ya. Marcillo, tú, estúpida, acabas de botar tú el agua. Esta mujer acaba de botar el agua. ¿Botaste el agua o no? ¿Botaste el agua o no? ¿Ya? Ya. ¿Cuál caballero acá? Acabo de botarle el agua a los gatos. ¿Ya? Seguridad, ¿ya? Yo me voy a poner en las redes sociales. ¿O retira en qué? A ti te voy a hacer famosa. Hoy día te voy a hacer famosa, oye. A ti te voy a hacer famosa. ¿Ajá? ¿Cuál es tu nombre? Pero dime, pues. Dime tu nombre. Pero dime tu nombre. ¿Quién eres tú para botarle eso? ¿Ah? ¿Quién eres tú? Sí, te estoy diciendo a ti. No sé para gritar. ¿Ah? Gritar. ¿Tú qué le botas el agua a los gatos? Es lo único que se ha hecho. Lo botaste. Estamos yendo. Estamos botando poco a poco. Pero no vas a venir tú a decir eso. No se va a decir eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tú qué vas a decir? ¿Y tú qué vas a decir? ¿Y tú me vas a botar? No se retire. ¿Y tú me vas a botar? Tú no eres mi empleador. No se retire. ¿Quién eres aquí? ¿Quién eres aquí? No se retire porque va a venir al centro comercial. ¿El centro comercial? ¿Oye tú qué crees que yo soy? ¿Yo soy tu chón? ¿Yo soy tu empleado? ¿Qué tienes tú? A ti te voy a poner en las redes sociales.